¡Eh! ¡Eh! ¿Ven a este compañero? ¡Bienvenidos a mis jugadores! ¡A los cancha de mis gozadores! ¡Es para mi dinero! ¡A la mierda! 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 ¡Buenísimas noches! ¡Antes que esto y antes que el otro! ¡Que se escuche! ¡Que se escuche fuerte ese aplauso! ¡Que salga del corazón! ¡Que se eleve al cielo! ¡La primera diana para nuestra festejada! ¡Venga la diana! ¡El aplauso para nuestra Inmaculada Concepción! ¡Que salga del corazón! 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 ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!